Protected by Copiescape Plagiarism Checker, do not copy content from this page. Aliyot, by Etjanan. Devarim Deuteronomio, capítulo 3, 23 al 7, 11, Isaías 40, 1, 26. Lectura mediante robot. Por Eliyahu Bayonaben Yosef, director Shalom Averrimorg. New York. Aliyot es el plural hebreo de Eliyahu Aliyah que significa subir. Cada vez que una persona, ole, sube a la bimah debe recitar la brahah, bendición, antes de comenzar el baal kore, la lectura y al cerrar la misma. Esto se hace cada vez que el baal kore lee la porción, parasá, correspondiente. El maftir es la última persona que se llama a la bimah y es invitada a leer la porción de la aftara profetas. Esta es la brahah de la lectura de la Torah. Barejüet Adonayameboraj. Barujadonayameboraj leolambaed. Barujadadonayeloweinumelejaolam, aservajarbanumikoladamim, benatanlanuektorato. Barujadadonay, notenatora. Debarim deuteronomio, cap. 3, 23, al 7, 11. Baetjananeladonaybaetajidlemor. Adonayelohimataajilota leharotetabdejaegodlejabeetjadejaajazakaasermielbasamayimubaretsaseryaasegemaaseijabejibburoteja. Ebranabeereetaretsatovaaserbeheberayardenajaratofacebealebanon. Bayitaberaadonaybilemaajenbeloshamaelaybayomeraadonayelayraflajaltosefraverelayotbadabarace. Aleroxapisgabezaineijaayamabetsafonabeteimanaumifrajaurebeineijaquilotaaboretayardenace. Betsafetyeosuabejazkejubeamtsejukiyeujaaborlifneiaamacebeujajilotametaretsasertire. Vanesefagayimulbeikpeor. Betayisraelishmaelajukimbelamishpatima seranojimelamedetjemlaasodlemaantikiubatembirishtenetaretsaseradonayeloeiavoteigemnotenlajem. Lotosifualadabara seranojimetsabetjembelotigreumimenulishmoretmitzvotadonayeloeijema seranojimetsabetjem. Einei jemaroteta serasaadonaybebaalpeor kikolaisa seralajajarebaalpeorishmidoadonayeloeijamikirbeja. Beatemadebekimadonayeloeijemhayimkuljemayom. Reelimadetietjemjukimumishpatinkaasertsibaniadonayeloeilasodkenbekeerefaretsaseratembayimshamalerishta. Ushmartembaasitemkii jokmatjemubinatjemleineyaamimaserjeishmeunpetkolajukimaelebeambrurrakamjajambenabona goya gadolace. Kimigoigadola serlo elohimkerbimelazka donayeloeinubejolkorenuelaz. Umigoigadola serlo jukimumishpatimtsadikimkejolatorazota seranojimotenlifneigemayom. Rakisamerlejausemornafsejameokpentishkajetadbarima serraweineijaufenyasurumilbabeja koldemeija yeijabeodatamlebaneija belibneibaneija. Yomaseramadetalifnei adonayeloeijabejorefremoradonayelayakelli etanbeashmiemetdebarayaserjeelmedunlejiraotikolayamima serem hayimalaadamabeetneigem yelamedun. Batikrebumbatamduntajatajarbeajarboerbashatlefasamayimjosejanambarafel. Bayeraberadonayaleigemmitohashkoldebarimatemshomimudmunaynegemroinfuratikol. Bayajetlahemetbrito asertsibahetjemlaasotaseretadebarimbayichtevemalshneilujotabanim. Beotitsibahadonaybaetailelamedetjemjukimumishpatimlaasotjemotanbaretzaseratemobrimshamalerishta. Benishmartemmeodlenafsoteigemkilo reitemkoltemunabejomdiberadonayaleigembejorefmitohaesh. Pentashgitumbahasitemlajempeselmunatkolsameltabnitzajaronekeba. Tabnitkolbeemaaserbaaretz tabnitkoltsiporkanafasertaufbasamayim. Tabnitkolromesbaadama tabnitkoldagaaserbaamayimmitajadlaarets. Ufentizaineija asamaimaberaitaeta semeshbeetayareajbeetakojabimkoltzbaasamayimbenidajtabeishtajabitalaembabadetamaserjalakaadonayeloeijaotamlejolaamintajarkolasamayim. Betjenlaka jadonaybayopsietjenmikurabarcelmimitzrayimliotloleamnajalakaio maze. Badonayetanazbialdibreigembayisabaleviltiobrietayardenuleviltiboylaaretsatobaseraadonayeloeija notenlejanajala. Kianohimetvaaretsazoteinenioveretayardenbeatemoverimbirishtemetaaretsatobasot. Isambula jem pentishkejuedbrit adonayeloeijema serkaratima jembaasitemla jempeseltemunatkolasertsibaeja adonayeloeija. Ki adonayeloeija eshojlau elkana. Kittolidbanimubneibanimbenosantembaaretsbeishatembaasitempeseltemunatkolbaasitemarabeinei adonayeloeija leajiso. Aidotibajemayometasamayimbeetaretskiabotobedunmaermealaaretsaseratemoverimetayardenshamalerishtalotarijundiamimaleiakiisamektisamedun. Beifitzadonayetjembaaminbenisartemmetreimisparbagoyimaserjenaegadonayetjemshamda. Baabadetemshameloyimmaaseyedeiadamedzbaebenaserlojirumbelogishmeunbeloiojirumbeloyerijun. Ubikashtemmizametadonayeloeijau matzatakitidresenubbejolebatjaubbejolnafseja. Batsarlejaunetsaujakoladevarimaeleveajaritayaminbesaptadadonayeloeija besamatabekolo. Batsarlejaunetsaujakoladevarimaeleveajaritayaminbesaptadadonayeloeija besamatabekolo. Kielrajumadonayeloeijaloyarpejabeloyashjitejabeloyishkajetbrita boteijaasernishbalaem. Kishealnaleyaminrisonima serayulefaneijaleminayoma serbaraeloima damalaretsulemikseasamayimbeatketseasamayimanieyakadabaragadolaceoanishmakamou. Asamaankol elohim medaver mitohashkaasershamata atabayeji. Oanisaa elohim labolakajatlogoi mikerezgoide masodbeototubenmoftimu bemiljama ubeyadjhazakaubifroanetuyau bemoraimdolimkejolaserasalajemadonayeloeijembe mitzrayim leeneija. Ataoreta ladadkia donayu a elohim einodmilebado. Minasamayimishmi ajae koloreyasreka bealarepser ajae tisoagdolaudbarazshamata mitohaesh. Betajakia azetaboteija bayibjarbezaroajarazbayotsiajabefanazbejojoagadolmi mitzrayim. Leorizgojim dolimbaatsumim mimeja mitaneja labiajalatezleja etatsamnajalaka yomace. Bellarata a yombaasebotaelevabeja kiadonayu a elohim basamayim mimadbea laaretsmitajateinod. Besamarta etjukazbeet mitzvotafaseranojim etzabeja a yoma seryitazleja ulebaneija ajareija ulemaantarijyamimala adama aseradonayelo eija notenleja kolayamim. Azjabdilmoseshalosharim beberayarden mitrejashamesh. Lanushamarrotseajajaserjertsajereu biblidad beulosonelomimolshilsonbenaselajadminearima elbajai. Edbetserbamidbarbeeretsamisorlarubeni beetramodbajiladlagadi beetgolanbabasanlamenasi. Bezotatoraasersammoselifnei beneiyisrael. Eleaedodbeajukimbeamishpatimaserdibermoseelbeneiyisraelbetsetanmimitzrayim. Beberayarden bagaimulbeikpeorbeertsijonmeleja emoriaserjosefbegeeshbonaserikamoseubeneiyisraelbetsetanmimitzrayim. Bayersuetartsobeeteretsogmeleja basanshenemalgeia emoriaserbeberayardenmifrajshamesh. Mearoheraseralesfadnajalarnombeadarsionujermon. Bejolaarabaeberayardenmifrajabeadyamaarabatajatashdotapisga. Bayikramoseelkolgisraelbayomera leemshmayisrael petajukimbeetamishpatimaseranojidoberbeozneigemayomulemadetemotamushmartemlaasotam. Adonayeloeinukaratimanubritbejorez. Loetaboteinukaratadonayetabritazotkitanwanajnuelepoayonkulanujajim. Panimbefanindiberadonayimagembarmitohaesh. Anojiomedbeinadonayubeinigembaetai leajidlajemeddebaradonaykigeretemmibneiashbeloalitembarlemor. Anoji adonayeloeija aserotzetijameeretsmitzrayim mibeitabadim. Lo yeyeyeleja elohimajerim alpanay. Lotaaselejafeselkolmuna aserbasamayim mimalba aserbaaretsmitajadba aserbamayim mitajadlaarets. Lotish tajabelaembelotaobjenkiyanoji adonayeloeija elkanapokedebonabotalbanimbealsilesimbealribeimlesonay. Beosegesedlaalafimleoabayulesomremitzvotay. Lotisaekshem adonayeloeija lasafkilojenakea adonayetaseryeisaekshmolasaf. Shamoretyoma sabatlekatsokaasertsibaeja adonayeloeija. Shesedyamintaabodbeasita jolmelajteja. Beyoma shbiyishabatla adonayeloeija lotasejolmelaja taubinjaubitejabeabdejabahamatejabesorjabahamorjaberjolbentejabejerjaaservisarei jalemaanjanwa javirejabahamatjakamoja. Bezajartakiebeadayitaberexmitzrayimbayotsia jadonayeloeija misampeyadjazakau bifroanetuyalkensebe jadonayeloeija laasotetio masabat. Kabedetabijabeetimejakaasertsib jadonayeloeija. Lemaanjarijunyameija ulemanjitaflajala adamaaseradonayeloeija notenlaj. Lotirtsaj. Belotinaf. Belotignof. Belotanebereaja etshaf. Belotajmodesetreja belotitabebeidreja sadeudeabrobaamatoxorobajamorovejorasernereja. Eta debarimaeletiberadonayelkolkialjembaarmitoja esheanambeaarafelkolgadodbelojasazbayehtbemalshneilujotabanimbayidnemelai. Bayeike somajemetakol mitoja josejwea arboerbaeshbatikrebunelai kolaseishipteigembezitneigem. Batomrueneranu adonayeloeinu etkbodobeergodlobeetkoloshamanu mitojaesayomacerrainu kiyedaber elohimetadambajai. Beata lamana mudkitojlenu aeshaddolaazotinyosfimanajnulishmoa etkoladonayeloeinu ogbamadmu. Kimijol basara sershamakol elohim hayinmedabermitojaeskamonu bayeji. Liegate tu y oye todo lo que diger el Eterno, nuestro krafatau sama etkola seryomar adonayeloeinu beate daver eleinu etkola seryedaber adonayeloeinu eleija besamanu beasibu. Bayishma adonayetkol dibreigenbedabergemelai bayomer adonayelai shamati etkola dibreya amacea serdibru eleija eitibu kola serdiberu. Mijitem beaya levabancelaem lejirao tibelishmor etkol mitzvotai kola yaminleman bitazlaem belibneien leolan. Legemor laem shubulajem lea oleigen. Beata poa modima diva adabra eleija etkola mitzvabe ajukim beamishpatima sertelam den beasubaretsa seranojinoten leemlerishta. Ushmartem laasokka a sertsibadonayeloei gemetjem lotasuru yamin usmol. Bejo la dereja sertsibadonayeloei gemetjem teleju lema antijium betoflajem beara jitem beamin baretsa sertirasun. Bezota mitzvah ajukim beamishpatima sertsibadonayeloei gem lelamedetjem laasod baretsa seratemobrimshamalerishta. Lema antila etadonayeloei jalishmor etkol jukotafu mitzvotafasera nojim etzabeja ataubinja ubenbinja koldemeija yeija uleman yarijun ya meija. Besamata yisrael besamarta laasotaser yitafleja baasertir bummeok a serdiberadonayeloei aboteija lajeretstabadja lafudebash. Shmai israel adonayeloeinu adonayehad. Bea apta etadonayeloeija berjollebatja ubejolnafseja ubejolmeodeja. Beayo adevarimaeleasera nojim etzabeja ayomallevabeja. Besirnantam levaneija beribartabam besipteja bebeiteja ubelejteja baderej ubesojveja ubecumeja. Uxartam leotayareja beayuletotafod beineineija. Ugtaptam ameduzod beiteja ubisareija. Beaya kiye viaja adonayeloeija elaretsaser nishbala aboteija leabraam lejitsha kuleyako flatezla jarindolodbetobota serlo vanita. Ubatim melein coltufa serlo mileta uborot japsubima serlo japsacta kramin bezeitima serlo natata beajalta besabata. Isameleja pentishkajetadonayaserotsia jameeretsmitsrayim mibeitabadim. Eta adonayeloeija tirabeotota abodubishmotisabe. Loteljuna jareyelo imajerim meelo ellaamima ser esbiboteigen. Ki elkana adonayeloeija bekiribaja penyejereaf adonayeloeija bajbeishmirejame alpeneia adama. Lotena suetadonayeloeijem kaasernisitem bamasa. Shamortishmerunet mitzvotadonayeloeijem. Betotafrejucafasertsibaj. Beasita ayasarbeato beinei adonayeleman bitaflajubata bellarashka etaretsato baasernisva adonayla aboteija. La adofetkolo ibeija mitaneija kaaserdiber adonay. Ki jisaljabinja majarle morma aedodbe ajukimbe amishpatima sertsibadonayeloeinuetjem. Beamartalevinja abadimayinu lefarove mitzrayim bayotsi enu adonay mi mitzrayimbe yad jazaka. Bayiten adonay ototum oftimidolimberaim be mitzrayimbe farovejolbeito leineenu. Beotanwotsimisamle maanabiotanulatedlanuetaretsasernisva labotenu. Bayetsavenu adonay laasotetkola jukima elelegira et adonayeloeinu letoflanu kola yamin lejayotenuke ayomace. Utsdakati ege lanukinishmor laasotetkola mitzvah atzotlifnei adonayeloeinuka asertsibanu. Ki jiebiaja adonayeloeija elaretsasera tabashamalerishtaben asalgo yin rabim mi paneija ajitibajirgasidea imori beaknani beatrizibajidivea yebusishibago yin rabim baatsumim mi meka. Unetanama adonayeloeijalefanei jabikitamajarem tajarimotamlodichrodlaem. Ritbelotejonem. Belotit jatenban bitjalotit enlibnubitolotikajilibneja. Ki jasiredvinjameajaraibe abduelo imajerinbejaraafadonaybajembeishmirejamaer. Ki inkotaasulaem midbejoteientitotsumatsebotantesaberubaseireentegaleunufsileientisrefumbais. Ki oan kadosh atal adonayeloeijabejabajar adonayeloeijaliyeyotrolea mesgulamikolaamim aseralpeneiadama. Lomelubejem nikolaamim jasakadonaybajem bayibjarbajem kiatemamead nikolaamim. Ki mea abatadonayetjem umisomrotashbua asernishvalaaboteigemotsi adonayetjem peyat jazakaballifrejami beitabadim miyapalomelejmitzrayim. Bayarata ki adonayeloeijahua eloimael aneeman shomeraberid beageset leo ababulesom remitsvotafle elefdor. Umesalem lesonaz el panaflea abidolo yeagerlesono el panafyesalem lo. Besamarta eta mitzvabe eta jukim beeta mishpatima seranojime tzabeja ayonla asotam. Barujata adonay, eloheinu meleja olam, asernatan lanu toratemet, pejaye yolan nata betojeru. Barujata adonay, notena tora. Amén. Barujata adonay, gozapare adonayetjem. Gailan sebe jolarbe jibayishpalu beayae okofle misorbearejasim levika. Beniglake bod adonay berau hal basar yaj dazki pi adonay diber. Kol omerkera bea marmae krakol habasar japsir bejol jazdo kezitzazare. Gjabesh japsir nabeltzicikirruax adonayna shbaboagen japsir aram. Gjabesh japsir nabeltzitsudebarelu einu ya kum leolam. Alarga Boalí lajme baseret si yo narri mi baco ajico lejime baseret y erusalayim arim y altirayim rileare y yeudayne el oeigen. Ine Adonay Elohim bejazzar y abouzro o moshlalo. Ine esjaro y touzeula tolefanaz. Keroe edro yidebizro o yekabetzlaim u bejeiko y saalot yenael. Mimada besaro mayim besamayim baseret tiken bejol basalish shafara arets besakal vapele sarim u jebaod bemoznajim. Mimitik enedro ajadona ibeishatzato yodienu. Edmino atzvayevineu bayelamdeudeor agnishpat bayelamdeuda arbederejte bunod yodienu. Engoyim kemar midliujes ajakmoznajim nexsabwenijim kadagyitol. Ulevano neinde ibaer bejayato einde iola. Kola goyim keayim nekdo me ecesbatou nexsebulo. Belmite dameyun elumade muta arjulo. Apesel nasaj jarashbe sorezbazaz yera kenure tukov kesez sorez. A mesukantruma etzlo yirkaz jibjar jarash jajan yabakeshlo leahim pesel loyimot. A lotedualodishma walougadmeros lajem alo abinotem mos dotarets. A yosef alhuga arets bello shbeia kajagabima note jadokshamayim bayimtagem kao elasabet. A noten roznim leahin shofteirets katovasa. Afbalnita u afbalzora u afbalibshoresh baarets gizan begannas afbaen bayibas louseara kakash disaen. Belmite dameyun ibeish bello markados. Seum aromeynei gemurumi bara elean motzibem ispartse baan lejulam besendlikramerofonim beamitzko ahishlonerar. Baruja ta adonai eloheinu meleja olam surkola olamim sadik bekol jadorot a elja neeman a homerbeosej jamera beru mekayem shekol debarafemed watserek. Neeman ataju adonai eloheinu beneemanim debareija bedabarejad midbareija ajorlo yasuf reikam ki elmelej neeman verajaman ata. Baruja ta adonai a elja neeman bekol debarafemen rajem altsiyon kiji beid jayeinu beladubad nefeshtosia binjeraj beyameinu. Baruja ta adonai mesameaj tziyon bebaneij. Samejenu adonai eloheinu beli yauhanabi abdeja umaljud beid david mesijeja. Binjeraj yabo beya gelibenu alkisolo yesefzar bello yinjalwoda jerimet kebodo ki besen kotsejanish batalo shelo yibbejnero leolambaed. Baruja ta adonai majen david. En español. Bendecid al eterno, el bendito. Bendito es el eterno, el bendito para siempre. Bendito seas tú, oh eterno nuestro Dios, rey del universo que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu Torah. Bendito seas, oh eterno, que nos concediste la Torah. Bendito seas, oh eterno, que nos concediste la Torah. Amén. Y yo supliqué al eterno en aquel tiempo, diciendo, eterno Dios, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano fuerte, pues que Dios hay en el cielo o en la tierra que pueda hacer conforme a tus obras, y conforme a tus hechos extraordinarios. Déjame pasar, te ruego, y veré la buena tierra que está más allá del Jordán, este buen monte y el Líbano. Mas el eterno se enojó contra mí por causa vuestra, y no me escuchó. Y me dijo el eterno, basta. No vuelvas a hablarme sobre este asunto. Sube a la cumbre de la Pisgá, colina, y alza los ojos hacia el occidente, y hacia el norte, y hacia el sur, y hacia el oriente. Tú me pediste que te mostrara la buena tierra, pero yo te muestro toda la tierra, y contempla con tus ojos, porque no pasarás este Jordán. Y ahora, instruye a Josué y fortalécele y anímale, porque él ha de pasar al frente de este pueblo, y él los hará poseer la tierra que tú verás. Y nos quedamos en el valle, frente a ver peor. Y ahora, oh Israel, escucha los estatutos y los juicios que os enseño, a fin de observarlos, para que viváis y entréis a heredar la tierra que el eterno, vuestro Dios, os da. No añadiréis sobre la cosa que yo os ordeno, ni disminuiréis nada de ella. Para que guardéis los mandamientos del eterno, vuestro Dios, que yo os ordeno. Vuestros mismos ojos han visto lo que hizo el eterno por causa de Baal peor. Pues a todo hombre que siguió a Baal peor lo ha destruido el eterno, vuestro Dios, de en medio de vosotros. Y vosotros, que os adheristeis al eterno, vuestro Dios, estáis todos vivos hoy. Ved que os enseñé estatutos y juicios, así como me ordenó el eterno, mi Dios, para que así se hagan en medio de la tierra a donde estáis yendo para heredarla. Y los guardaréis y los cumpliréis, porque en esto consistirá vuestra sabiduría y vuestra inteligencia a los ojos de las naciones, las cuales oirán todos estos estatutos y dirán. Ciertamente es esta gran nación pueblo sabio y entendido. Porque qué nación hay tan grande que tenga dioses tan cercanos así como lo está el eterno, nuestro Dios, siempre que nosotros le invocamos. Y qué nación es tan grande que tenga estatutos y juicios tan justos como toda esta ley que os pongo delante hoy. Solamente guárdate a ti mismo y guarda tu alma mucho, no sea que te olvides de las cosas que han visto tus ojos, y se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Y las harás conocer a tus hijos y a los hijos de tus hijos. No te olvides de lo que vieron tus ojos, el día en que estuviste delante del Eterno, tu Dios, en Joref, cuando me dijo el Eterno. Júntame al pueblo para que yo le haga oír mis palabras, las que aprenderán para que me teman todos los días que vivieran sobre la tierra y que también se las enseñen a sus hijos. Y os acercasteis y estuvisteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta el centro de los cielos, y había oscuridad y nubes y tinieblas. Y habló el Eterno con vosotros de en medio del fuego, una voz que hablaba oísteis, mas no visteis figura alguna, tan sólo una voz. Y él os anunció su pacto, el cual os ordenó observar, o sea los diez mandamientos, y los escribió sobre dos tablas de piedra. Y a mí me ordenó el Eterno en aquel tiempo que os enseñase estatutos y juicios para que los cumplieseis en la tierra a donde vais a pasar para heredarla. Y guardaréis mucho vuestras almas, de error, porque no visteis figura alguna en el día que os habló el Eterno en Joref, de en medio del fuego, no sea que os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, o sea, semejanza de cualquier ídolo, forma de hombre o de mujer, o forma de bestia alguna que haya en la tierra, forma de ave alguna alada que vuele por el aire, forma de reptil alguno que se arrastre sobre el suelo, forma de pez alguno que nade en las aguas debajo de la tierra, o no sea que alces tus ojos a los cielos y veas el sol, y la luna, y las estrellas, con todo el ejército de los cielos, y seas impulsado a postrarte ante ellos y darles culto, cosas que el Eterno, tu Dios, destinó con el único fin de alumbrar a todos los pueblos que hay bajo el cielo. Y a vosotros os ha tomado el Eterno y os ha sacado del crisol de hierro, de Egipto, para que seáis pueblo de su herencia, como lo sois hoy. Y el Eterno se enojó contra mí por causa vuestra, y juró que no había de pasar el Jordán, ni de entrar en aquella buena tierra que el Eterno, tu Dios, te va a dar en posesión, por lo cual he de morir en esta tierra. Yo no pasaré el Jordán. Y vosotros lo pasaréis y heredaréis aquella buena tierra. Guardaos no sea que olvidéis el pacto del Eterno, vuestro Dios, que él tiene hecho con vosotros, y os hagáis escultura alguna a semejanza de cualquiera cosa que te ha ordenado no hacer el Eterno, tu Dios. Porque el Eterno, tu Dios, es un fuego devorador, Dios celoso es. Cuando hubierais engendrado hijos e hijos de hijos, y hubierais estado largo tiempo en la tierra, y os corrompierais e hicierais esculturas a semejanza de cualquiera cosa, e hicierais lo que es malo a los ojos del Eterno, tu Dios, para provocar que se indigne. Pongo hoy por testigos contra vosotros a los cielos y a la tierra de que bien pronto pereceréis de sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán, para poseerla. No prolongaréis vuestros días en ella, sino que seréis destruidos. Y os esparcirá el Eterno entre las naciones, y quedaréis pocos en número entre las naciones a donde os llevará el Eterno. Y serviréis allí a dioses que son obra de manos de hombres, de madera y de piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Y buscarás desde allí al Eterno, tu Dios, y le hallarás, con tal de que le requieras con todo tu corazón y con toda tu alma. Cuando te vieres en angustia, y te sobrevinier en todas estas cosas, entonces en los postreros días volverás al Eterno, tu Dios, y le obedecerás. Y puesto que el Eterno, tu Dios, es un Dios misericordioso, no te dejará caer, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que juró a tus padres. Pregunta pues sobre los días pasados que te precedieron, desde el día en que creó Dios al hombre sobre la tierra, y desde un extremo de los cielos hasta el otro extremo de los cielos, si alguna vez ha habido cosa grande parecida a esta, o si se ha oído cosa similar. ¿Acaso pueblo alguno ha oído jamás la voz de Dios hablando de en medio del fuego, como tú la oíste, y ha seguido viviendo? ¿O ha intentado Dios alguno ir a tomar para sí a una nación de en medio de otra nación, con pruebas, con señales, y con maravillas, y con guerra, y con poder fuerte, y con brazo extendido, y con grandes hechos temibles, como todo lo que el Eterno, vuestro Dios hizo en Egipto ante tus ojos? A ti te fue mostrado esto para que supieses que el Eterno, él es Dios, y no hay otro fuera de él. Desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte, y sobre la tierra te hizo ver su gran fuego, y sus palabras has oído de en medio del fuego. Todo esto lo hizo porque amó a tus padres, y escogió la simiente de después de ellos, y te sacó con su gran fuerza de Egipto, para desterrar delante de ti a naciones más grandes y más fuertes que tú, a fin de traerte y darte en herencia a la tierra de ellas, como hoy se ve. Y sabrás hoy y considerarás en tu corazón, que sólo el Eterno es Dios, arriba en los cielos y abajo en la tierra, no hay otro alguno. Y guardarás sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y para que se prolonguen tus días sobre la tierra que el Eterno, tu Dios, te da para siempre. Entonces Moisés hizo separar tres ciudades de este lado del Jordán, hacia el nacimiento del Sol, para que huyera allí el homicida que mataría a su prójimo sin intención, sin haberlo odiado antes, para que huyendo a una de dichas ciudades, viviese. A ver peor, en el desierto, en la tierra de la planicie, para los rubénitas. Y a Ramot, en Gilad, para los gaditas. Y a Golán, en el Basán, para los menacitas. Y esta es la ley que Moisés puso delante de los hijos de Israel. Estos son los testimonios y los estatutos y los juicios que habló Moisés a los hijos de Israel cuando salieron de Egipto, de esta parte del Jordán, en el valle, frente a Berpeor, en la tierra de Sijón, rey de los emóreos, que habitaba en Heshbon, a quien hirieron Moisés y los hijos de Israel después de que hubieron salido de Egipto. Y se posesionaron de su tierra y de la tierra de Org, rey de Basán, dos reyes de los emóreos que estaban de esta parte del Jordán, donde nace el sol, desde Aroer, que está sobre la ribera del torrente de Arnón, hasta el monte Sion, el cual es Germón, y toda la planicie de esta parte del Jordán, hacia el oriente, hasta el mar de la planicie, al pie de las vertientes de la pisgá, colina. Y llamó Moisés a todo Israel y les dijo, Oye, oh Israel, los estatutos y los juicios que yo hablo en vuestra presencia hoy, a fin de que los aprendáis y los guardéis para cumplirlos. El Eterno, nuestros Dios, hizo un pacto con nosotros en Joref. No con nuestros padres hizo este pacto, sino con todos nosotros que estamos aquí vivos este día. Cara a cara habló el Eterno con vosotros en el monte, desde en medio del fuego, estando yo en aquel tiempo entre el Eterno y vosotros para comunicaros la palabra del Eterno, porque tuvisteis miedo del fuego y no subisteis al monte. Entonces él me dijo así, Yo soy el Eterno, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. No harás para ti escultura, ni semejanza a alguna de lo que está arriba en el cielo, ni de lo que está abajo en la tierra, ni de lo que está en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas ni les rendirás culto, porque yo soy el Eterno, tu Dios, Dios celoso, que visito, reviso, la iniquidad de los padres en los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que uso de misericordia hasta con miles, dos mil, de generaciones de los que me aman y guardan mis mandamientos. No jurarás por el nombre del Eterno, tu Dios, en vano, porque no tendrá el Eterno por inocente al que juraré por su nombre en vano. Guardarás el día del Sábado para santificarlo, como el Eterno, tu Dios, te ha ordenado. Seis días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el día séptimo es Sábado, consagrado, al Eterno, tu Dios. No harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ninguna bestia tuya, ni el prosélito que habita dentro de tus ciudades, para que tu esclavo y tu esclava puedan descansar como tú descansas. Y recordarás que siervo fuiste en la tierra de Egipto, y que el Eterno, tu Dios, te sacó de allí con poder fuerte y con brazo extendido. Por tanto, el Eterno, tu Dios, te ha ordenado que observes el día del Sábado. Honrarás a tu padre y a tu madre, como te ordenó el Eterno, tu Dios, para que se prolonguen tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que el Eterno, tu Dios, te da. No matarás, y no cometerás adulterio, y no hurtarás, y no prestarás falso testimonio contra tu prójimo, y no codiciarás la mujer de tu prójimo, y no desearás la casa de tu prójimo, ni su campo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna que sea de tu prójimo. Estas palabras habló el Eterno a toda vuestra asamblea en el monte, desde en medio del fuego, de la nube y de las tinieblas, con gran voz, sin cesar. Y las escribió sobre dos tablas de piedra y me las dio. Y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz desde en medio de la oscuridad, en tanto que el monte ardía en fuego, os acercasteis a mí todos los cabezas de vuestras tribus, con vuestros ancianos, y dijisteis, He aquí que el Eterno, nuestro Dios, nos ha hecho ver su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz desde en medio del fuego. En este día vimos que Dios habla al hombre y éste sigue viviendo. Ahora pues, ¿por qué hemos de morir? Pues nos consumirá este gran fuego. Si continuamos oyendo la voz del Eterno, nuestro Dios, entonces moriremos. Porque ¿cuál es la criatura como nosotros, que haya oído la voz del dices vivo hablando desde en medio del fuego, y haya seguido viviendo? Dios, luego tú nos dirás todo lo que te dijera el Eterno, nuestro Dios. Así nosotros lo oiremos y cumpliremos. Y oyó el Eterno la voz de vuestras palabras cuando hablasteis conmigo. Y me dijo el Eterno, He oído la voz de las palabras de este pueblo, que ellos te han dicho. Bien han hablado cuanto te han dicho. Ojalá que ellos siguieran teniendo tal corazón, a fin de que me teman y guarden todos mis mandamientos todos los días, para que les vaya bien a ellos y a sus hijos para siempre. Anda, diles, volveos a vuestras tiendas. Y tú quédate aquí conmigo y yo te diré todos los mandamientos, los estatutos y los juicios que les has de enseñar, para que los cumplan en la tierra que les voy a dar para heredarla. Y cuidaréis de hacer según os ha ordenado el Eterno, vuestro Dios. No os desviaréis a derecha ni a izquierda. Por todo el sendero que os ha ordenado el Eterno, vuestro Dios, andaréis, a fin de que viváis y os vaya bien, y prolonguéis los días en la tierra que habéis de heredar. Y estos son los mandamientos, los estatutos y los juicios que ordenó el Eterno, vuestro Dios, que os enseñase, para que los cumpláis en la tierra a la cual pasáis para heredarla. A fin de que temas al Eterno, tu Dios, de modo que guardes todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno, tú y tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, y para que se prolonguen tus días. Y oirás, oh Israel, y guardarás esto para cumplirlo, para que te vaya bien y para que te multipliques mucho en la tierra que emana leche y miel, como te habló el Eterno, Dios de tus padres. Oye, Israel, el Eterno, nuestro Dios, el Eterno es uno. Y amarás al Eterno, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con todo tu poder. Y estas palabras que te ordeno hoy, han de permanecer sobre tu corazón. Y las inculcarás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte y al levantarte. Y las atarás por señal en tu mano, y estarán por frontales entre tus ojos. Y las escribirás sobre las jambas de tu casa y en tus portones. Y cuando te haya introducido el Eterno, tu Dios, en la tierra que juró a tus padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob, que te daría, con, ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de toda suerte de cosas buenas, que tú no llenaste. Y pozos cavados que tú no cavaste, y viñas y olivares que tú no plantaste. Y cuando comieres y te saciares, cuídate entonces, no sea que te olvides del Eterno que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Al Eterno, tu Dios, temerás, y a él servirás, y por su nombre, podrás, jurar. No seguiréis a otros dioses, los dioses de las naciones que están alrededor de vosotros, porque el Eterno, tu Dios, que habita en medio de ti, es un Dios celoso. No sea que se encienda la ira del Eterno, tu Dios, contra ti y te destruya de sobre la faz de la tierra. No pondréis a prueba al Eterno, vuestro Dios, como los pusisteis a prueba en masa. Guardar guardaréis los mandamientos del Eterno, vuestro Dios, y sus testimonios y sus estatutos que él te ordenó, y harás lo que es recto y bueno a los ojos del Eterno, para que te vaya bien y para que entres y poseas la buena tierra que el Eterno prometió con juramento a tus padres. Y para que él arroje a todos tus enemigos de delante de ti, como habló el Eterno. Cuando te preguntaré tu hijo el día de mañana, diciendo, ¿qué significan los testimonios y los estatutos y las leyes que el Eterno, nuestro Dios, os ordenó? Dirás a tu hijo, siervos éramos del faraón en Egipto, y nos sacó el Eterno de Egipto con poder fuerte. Y el Eterno hizo señales y maravillas grandes y dañinas contra Egipto, contra el faraón y contra toda su casa delante de nuestros ojos. Mas a nosotros nos sacó de allí para traernos acá, a fin de darnos esta tierra que juró a nuestros padres. Y nos ordenó el Eterno que observásemos todos estos estatutos y que temiésemos al Eterno, nuestro Dios, para bien nuestro, todos los días, para que él nos dé vida, como sucede el día de hoy. Y mérito tendremos nosotros si cuidamos de cumplir todo este mandamiento en presencia del Eterno, nuestro Dios, como él nos ordenó. Cuando te hubiera introducido el Eterno, tu Dios, en la tierra a donde vas para heredarla, y hubiere arrojado a muchas naciones de delante de ti, al Iteo, al Girgaseo, al Emoreo, al Canáneo, al Periceo, y al Gibeo y al Yebuseo, siete naciones más numerosas que tú. Y cuando el Eterno, tu Dios, las hubiere entregado ante ti y las hubiere herido, las aniquilarás considerándolas anatema. No harás con ellas pacto alguno ni les darás posada en la tierra. Y no te emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo ni tomarás su hija para tu hijo. Porque ellos desviarán a tu hijo de en pos de mí y servirán a otros dioses. Así se encenderá la ira del Eterno contra vosotros, y te destruirá rápidamente. Sino que de esta manera habéis de hacer con ellas. Sus monolitos de idolatría quebraréis, y sus árboles de idolatría cortaréis, y sus estatuas quemaréis en el fuego. Porque pueblo santo eres para el Eterno, tu Dios. A ti te escogió el Eterno, tu Dios, para que le seas un pueblo querido, por encima de todos los pueblos que hay sobre la faz de la tierra. No por ser vosotros más numerosos, que todos los pueblos os ha tenido afección el Eterno y os ha escogido, porque vosotros erais el menos numeroso de todos los pueblos. Sino por el amor del Eterno hacia vosotros, y por guardar el juramento que había hecho a vuestros padres, os sacó el Eterno con poder fuerte, y os redimió de la casa de servidumbre, del poder del faraón, rey de Egipto. Y sabrás pues que el Eterno, tu diréis, es el que es Dios, el Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia con los que le aman y cumplen sus mandamientos, hasta por mil generaciones. Y paga en vida a los que le aborrecen, haciéndoles perecer. No tardará en dar la paga a aquel que le aborrece. En vida le pagará. Y guardarás los mandamientos y los estatutos y los juicios que yo te prescribo hoy, para cumplirlos. Bendito seas tú, oh Eterno nuestro Dios, rey del universo que nos diste, tu Torah, la Torah de la verdad, e implantaste en nosotros la vida eterna. Bendito seas, oh Eterno, que nos concediste la Torah. Todos dicen amén. Lectura de la Aftara Isaías 40, 1, 26 Bendito seas tú, eterno Dios nuestro y rey del universo, que escogiste buenos profetas y te complaciste en sus palabras, que fueron enunciadas con verdad. Bendito seas tú, eterno, que escogiste la Torah, a Moisés tu siervo, a tu pueblo Israel y a profetas de la verdad y de la rectitud. Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén y decidle a voces que se ha cumplido el tiempo que le fue fijado, para su servidumbre. Que ha sido perdonada su iniquidad, porque ha recibido de manos del Eterno el doble por todos sus pecados. Una voz clama. Preparad el camino del Eterno, para hacer volver a los cautivos. Allanad en el yermo una calzada para nuestro Dios, que andará entre ellos. Todo valle sea elevado, y todo monte y colina rebajados, y lo torcido sea enderezado, y los lugares escabrosos, allanados. Y sea manifestada la gloria del Eterno, y toda criatura juntamente la verá, porque la boca del Eterno lo ha dicho. Una voz dice, a mí, Isaías, clama. Y, mi espíritu, responde. ¿Qué he de clamar? Esto. Toda criatura mala es como la hierba, y toda su benevolencia como la flor del campo. Se seca la hierba, se marchita la flor, porque el hálito del Eterno sopla sobre ella. Verdaderamente los malos de entre el pueblo son como hierba. Se seca la hierba, se marchita la flor, mas la palabra de nuestro Dios permanecerá para siempre. Súbete sobre el monte alto, albriciadora, asamblea de profetas, de Sion. Alza con fuerza tu voz, albriciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, he aquí a vuestro Dios. He aquí que el Eterno Dios viene con poder, y su mismo brazo dominará sin ayuda de nadie. He aquí que el premio debido a cada uno de acuerdo con sus acciones, está con él. Como pastor el apacentará su rebaño. En su brazo recogerá a los corderitos y los llevará a su seno. Conducirá suavemente a las que amamantan. El que midió las aguas con el hueco de su mano, y tomó las dimensiones de los cielos con palmos, y midió con Shalish, medida grande, el polvo de la tierra, y pesó en romana las montañas, y los collados en balanzas de platillos, tiene también el poder de cumplir sus promesas. Quien ha dirigido el Espíritu del Eterno y como su consejero le ha enseñado, con quien tomó el consejo y le hizo entender, y le instruyó en la senda de justicia, y le enseñó la ciencia, y le hizo conocer el camino de la inteligencia. He aquí que las naciones son para él como la gota de agua que está para caer de un balde, y como polvo menudo en las balanzas. He aquí que él arrebata las islas como polvo finísimo que se levanta. Ni todos los árboles del Líbano bastan para quemar en su altar, ni los animales que hay en él, para serle ofrecidos en holocausto. Todas las naciones son como nada delante de él. Son consideradas por él como si nada fuese ni como un vacío. ¿A quién pues podéis comparar a Dios, o con qué imagen le asemejaréis? En cuanto al ídolo, el artífice lo funde, y el oribe lo cubre con láminas de oro y funde, para él, cadenillas de plata. Aquel que es conocedor de maderas, escoge una que no se pudra. Busca para sí un artífice perito que le prepare un ídolo que no se disgregue. ¿Acaso no sabéis? ¿Acaso no oís? Ciertamente se os ha anunciado desde el principio. Ciertamente habéis entendido quién puso los fundamentos de la tierra. Es aquel que está sentado en los cielos que rodean la tierra, cuyos habitantes son para él como langostas. El que extiende los cielos como cortina y los despliega como pabellón para habitar en ellos. El que reduce los príncipes a la nada y torna en nulidad a los jueces de la tierra. Y ellos serán como si nunca hubiesen sido plantados ni sembrados, y como si no hubiesen arraigado su tronco en la tierra. Y cuando, el viento, sopla en ellos, se secan, y el torbellino se los lleva como hojarasca. ¿A quién pues me comparáis para que yo le sea igual? Dice el santo. Levantad hacia lo alto vuestros ojos y ved. ¿Quién creó estas cosas? El que hace salir diariamente el ejército de los astros de los cielos, y llama a cada uno por su nombre. A causa de la grandeza de sus fuerzas y de la pujanza de su poder, ninguno de ellos llega a faltar. Bendito seas tú, eterno, Dios nuestro y Rey del universo, fuerte de todos los mundos, justo en todas las generaciones. Dios fiel, que dice y obra, que promete y cumple, cuyas palabras son verdad y justicia. Fiel eres tú, eterno, Dios nuestro, y tus promesas son merecedoras de fe. Ninguna de tus palabras dejará de cumplirse, porque tú eres Dios y Rey fiel, y piadoso. Bendito seas tú, eterno, Dios fiel en todas tus palabras amén, ten piedad de Sion, pues es el hogar de nuestra vida, y salva a esa ciudad afligida de espíritu, pronto y en nuestros días. Bendito seas tú, eterno, que alegra sesión en sus hijos. Alegranos, oh eterno, Dios nuestro, con la llegada de Elías, tu profeta y servidor, y con el reinado de David tu ungido. Llegue pronto su advenimiento y haga regocijar nuestros corazones. No permitas que extraños se sienten en su trono, ni que otros hereden de su gloria, pues por tu santo nombre le juraste que su luz jamás se extinguirá. Bendito seas tú, eterno, escudo de David. Resumen de la Parasá. A pesar de que Mosé está contento de que Yeshua va a liderar a la nación, ahora reza por él mismo para que se le permita entrar en la tierra de Israel para poder cumplir sus mitzvot especiales. Sin embargo, Dios rechaza su pedido. Luego Mosé les recuerda a los hijos de Israel la reunión en el monte Sinaí cuando recibieron la Torah, que ellos no vieron una representación visual de lo divino sino que sólo escucharon palabras. Les recalca que la revelación en Sinaí fue ante toda la nación y no a un élite solamente, y que sólo el pueblo judío siempre va a poder decir que Dios habló a toda la nación. Mosé les ordena específicamente a los hijos de Israel que transmitan el evento en el monte Sinaí a sus hijos a través de todas las generaciones. Mosé predice acertadamente que después de que los hijos de Israel hayan morado en Eretz Israel van a pecar, ser exiliados de la tierra y dispersos entre todos los pueblos. Serán pocos en cantidad pero eventualmente retornarán a Dios. Mosé designa tres ciudades de refugio para que una persona que mata inadvertidamente pueda escaparse. Mosé repite los diez mandamientos y luego enseña el Shema, el credo central del judaísmo, sólo hay un Dios. Luego les advierte que no se sumerjan en el materialismo y se olviden de su función como una nación espiritual. La Parasá termina cuando Mosé exhorta al pueblo a no casarse con otros pueblos cuando entren a la tierra de Israel, ya que no pueden ser una nación santa si se casan con otros pueblos y se hacen indistinguibles entre otras naciones. Comentarios a la Parasá. ¿Por qué lo provoca? Sube a la cima del peñasco y eleva tus ojos en dirección al oeste, al norte, y ve con tus propios ojos, pues no cruzarás este Jordán 3, 27. Imagínate las ansias de Mosé mientras estaba parado en la cima del peñasco, contemplando la tierra por la que había renunciado a tanto. Allí estaba, extendida ante él como un mapa abierto. La tierra de Israel. Tan cerca, y al mismo tiempo, tan lejos. Asen sabía lo mucho que Mosé ansiaba ir a Eretz Israel. ¿Por qué lo provocó, mostrándole la tierra a la que sabía que jamás llegaría? Además, nuestros sabios nos dicen que, por medio de un concepto profético, Asen le mostró a Mosé cada metro cuadrado de Eretz Israel, lo cual seguramente no habrá hecho más que aumentar su anhelo. ¿Cuál era el propósito de Asen? Cada uno de los Abot, los patriarcas, representa una cualidad específica. Abraham simboliza la Geser, benevolencia. Yitzhak simboliza la Geburá, fuerza. Autocontrol. La Akof, la Emet, verdad. La cualidad que representa Mosé es Netzach, la Eternidad. Todo lo que hizo Mosé fue para siempre. Asen dio la Torah por su intermedio, porque la Torah es eterna. Si Mosé hubiera ido a la tierra de Israel, junto con el pueblo judío, entonces su entrada hubiera sido una entrada eterna. Y después de esa entrada, el pueblo judío simplemente no podía irse de la tierra. Pero Asen sabía que el pueblo judío tendría que irse al exilio ya que no lograría mantener el alto nivel espiritual que exige la tierra. Si no se podían ir, y no podían quedarse, entonces se encontrarían en peligro real de aniquilación. Por eso, Mosé no podía entrar a la tierra de Israel. Sin embargo, Asen hizo que la no entrada de Mosé a la tierra cumpliera un propósito positivo. Asen quería implantar el recuerdo de la tierra de Israel en la psiquis colectiva del pueblo judío. Al mostrarle a Mosé cada brizna de pasto, al llevarlo y mostrarle cada rincón de la tierra a la que jamás habría de llegar, Asen implantó en el corazón de Mosé una ansia eterna por la tierra de Israel. Fijémonos en el rezo diario. Fijémonos en la bendición de después de las comidas. Nuestras peticiones a Asen están saturadas del nombre de la tierra a la que ansiamos retornar, como un pueblo santo. A lo largo de la larga, larguísima noche del exilio, el pueblo judío jamás perdió esa misma ansia por Eretz Israel que sintió Mosé cuando se paró en la cima del peñasco y contempló la tierra que jamás habría de pisar. Malvín, Rabí Yerujamuz y el Milevski Z.L. Le faltó una sola vez más. Baed Hanan 3, 23. Baed Hanan significa imploré. La gematría, o equivalente numérico, de Baed Hanan es 515. Hay 516 horas entre el comienzo de Rosh Hashanah y el final de Hosanna Ravá, que es la última oportunidad de cambiar un decreto que fue hecho en Yom Kippur. En el último año de su vida, entre Rosh Hashanah y Shumin y Atseret, Mosé rezó cada hora, 515 veces, para que Asen lo perdonara y le dejara cruzar el Jordán. Finalmente, Asen le dijo que no rezara más. De esto aprendemos el enorme poder de la plegaria. Asen le dijo a Mosé que dejara de rezarle, lo cual implica que si Mosé hubiera continuado rezando, si hubiera rezado la plegaria número 516, Asen habría accedido a su petición. Rabí Mordejai Perlman. Llamarás a Asen, tu Dios, con todo tu corazón. 6, 5. Los filósofos preguntan. ¿Cómo puedes ordenar amor? El amor es algo instintivo que una persona o bien siente o bien no siente. ¿Cómo se le puede ordenar a una persona que ame? La respuesta se encuentra en la propia pregunta. A partir del hecho de que Asen nos ordenó que lo amáramos, se desprende que debe formar parte de la naturaleza de cada judío el amor al Creador. Lo único que hace falta es despertar esa fuerza natural y darle un pellizco. Esfatemet. Y le rogué a Asen en ese momento, diciendo 3, 23. La frase en ese momento apunta a una plegaria para las generaciones futuras. Cada vez que el pueblo se halle en tiempos de angustia, y no puedan rezar como corresponde a causa de la opresión del exilio, la plegaria de Mose ha de elevarse en su lugar. Hasta en la tristeza más profunda, cuando la soga de la plegaria, que conecta los labios con el corazón, está desconectada, y lo único que podemos hacer es meramente pronunciar las palabras, la plegaria de Mose se elevará para nosotros. En ese momento, cuando lo único que podamos hacer es decir, y no haya sentimiento en nuestras palabras, esta plegaria de Mose se elevará ante Asen. Con todo tu corazón 6, 5. Una idea parecida queda implicada en la frase con todo tu corazón del Shema. Rashi explica el versículo con toda tu alma significando que aunque él te quite el alma. Lo mismo, si él te quita el corazón. Inclusive cuando la duda te carcoma el corazón, inclusive cuando la confusión te impida ver la mano de Asen, inclusive entonces sírvelo con todo tu corazón. Notas explicatorias, diciendo. Este es uno de los cuatro contextos de la Torah donde Mose le dijo a Asen, no te dejaré hasta que me respondas si has de satisfacer mi ruego o no a eso alude la expresión aparentemente superflua diciendo. Supliqué al eterno Moisés, el pastor modelo que vio al pueblo durante 40 años en la travesía del desierto, no pudo realizar su sueño. El de entrar en la tierra prometida. Con este propósito, hizo una plegaria como última tentativa, para que Dios le dejase pasar el Jordán y ver la buena tierra. El Rabino Samlay ve en la plegaria de Moisés, el orden que debe seguirse al orar. Moisés comienza exaltando a Dios antes de hacer su petición. No podemos, dice Rabí Samlay, dirigir nuestras preces a Dios antes de haber relohado y haber reconocido su grandeza y su poder y al culto 813. La plegaria de Moisés sirvió de fórmula para los rezos de nuestro ritual. Una de las más importantes, la Amidao Shemone Esre, plegaria silenciosa que contiene 18 bendiciones, 19 incluyendo la oración la Malsinim Belaminim, y que se reza de pie, comienza en efecto con fórmulas laudativas dirigidas al Eterno. Solamente después, siguen las peticiones cuanto dolor se entrevé en las cortas y pocas palabras que Moisés dedica a Dios en su plegaria, ver versículos 25, 28. Moisés debía morir en el desierto. Con la generación que tanto amó, y a la que, durante los duros 40 años, transmitió la palabra divina. Este buen monte Moisés hace alusión a la ciudad de Jerusalén, la cual se encuentra rodeada de montes, ver Salmo 125, 3. Y con el Líbano, al lugar donde más adelante se construiría el templo. El Líbano. Líbano, en referencia al Beit HaMikdash, cuya misión es blanquear las transgresiones de Israel. Líbano y blanco en hebreo tienen la misma raíz. Laban. Fortalece y anima cuando Moisés comunicó a Josué que debía reemplazarle, éste se declaró modestamente incapaz de guiar al pueblo. Pero Moisés le animó con expresiones alentadoras, instándolo a no disminuir su valor. Le recordó su propio pasadora cuando Dios le encargó la misión de salvar al pueblo en Egipto. Yo comencé rehusando, ver Éxodo, 4, 13, y finalmente acepté. Tú también aceptarás. Israel escucha a Moisés, el guía ideal del pueblo de Israel, aunque no habría de entrar a la tierra prometidas no abandonó su misión, la de inculcar en el pueblo sus deberes más allá del Jordán, que él no pasaría. Y ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y los juicios que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis y entréis a heredar la tierra que el Eterno, Dios de vuestros padres, os da capítulo 4, 1. Se nota aquí que la máxima aspiración de Moisés no era solamente llevar al pueblo a la tierra prometida. Él sentía que Israel necesitaba antes que nada de una patria espiritual, la cual pudiese existir aún fuera de Erech Israel. Ella es la Tora, con sus preceptos y estatutos sagrados, la patria esencial del judaísmo hasta hoy. Gran nación, pueblo santo y entendido. Cuidar alude a estudiar los mandamientos. Observar alude a ponerlos en práctica. Estudiar los mandamientos es cuidarlos, ya que el estudio y el conocimiento de los mismos es el catalizador para su aplicación y práctica, y como tal es, fuente de su eterna perdurabilidad. El estudio y la observancia de los preceptos es la gran daviduría de vida del pueblo de Israel, motivo de reconocimiento entre las naciones del mundo. A tus hijos Moisés insiste varias veces, en este libro, sobre el mandamiento de transmitir a los hijos y nietos, de generación en generación, el legado espiritual recibido. En realidad, si el judaísmo existió hasta hoy fue gracias a la educación religiosa suministrada a los niños. Numerosas son las declaraciones de la Tora y del Talmud sobre dicho precepto. Estas palabras que hoy te enseño estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos, etc. Deuteronomio 6, 6, 7. El padre que enseña la Tora a su hijo, tiene el mismo mérito de quien la hubiese recibido directamente del monte Sinai Beresir Rabá 10. El deber primordial de una comunidad israelita es el de educar religiosamente a los niños, ya que la futura existencia de ella dependerá de la difusión de esa enseñanza. No se puede suspender la instrucción de los niños ni aún para construir el templo de Jerusalén Shabbat 1, 19. Dios celoso es celoso en el sentido de que cela por la santidad de sus hijos y no tolera el culto a la idolatría de cualquier manera que se practique, según vemos en los versículos anteriores de este capítulo, que recuerdan a Israel su espiritualidad, que no puede ser representada por ninguna imagen. Cuando hubieres engendrado hijos con razón los reinos escogieron este trozo, desde el versículo 25 hasta el 40, para la lectura del triste ayuno del 9 de Haz, Tisabe Haz. Moisés hace aquí una seria advertencia de lo que acontecerá si los israelitas se apartan de la senda divina para adorar dioses extraños o materiales, y actúan mal. En efecto, todo lo que Moisés predijo aconteció, pero aún así Dios no abandonó a su pueblo, como lo prometió. Pero cuando te vieres en angustia, buscarás desde allí al Eterno, tu Dios, y le hallarás, con tal de que le requieras con todo tu corazón y con toda tu alma. Porque el Eterno tu Dios es un Dios misericordioso, no te dejará caer, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que juró a tus padres. La felicidad del pueblo israelita y su bienestar se hallan en la unión íntima y espiritual con su Dios, y en el cumplimento de los preceptos de su ley. Provocar que se indigne. Moisés está advirtiendo que serían desterrados al cabo de 852 años, como la suma de las letras de la palabra Venosantem. Alusión al exilio babilónico. Pero de hecho, el exilio tuvo lugar al cabo de 850 años. En su gran misericordia asemblea adelantó dos años para evitar que un peor descenso de Israel desembocase en la perdición y la destrucción mencionada en el verso 26. Delante de tía naciones hace alusión a los pueblos de los reinos de Sihoniog, que los israelitas conquistaron antes de cruzar el Jordán. Tres ciudades esta parte, desde el versículo 41 hasta el fin del capítulo, constituye una interrupción entre el primero y segundo discurso de Moisés. Algunos exegetas piensan que este relato no está en su lugar apropiado, pero otros dicen que sí lo está, y que Moisés siempre tuvo en el pensamiento apartar las tres ciudades, pero solamente ahora pudo realizarlo. Se paró las tres ciudades de refugio de la Transjordania a pesar de que, según afirma el Talmud, Makot 9, éstas no podían servir para la finalidad a que estaban destinadas hasta que separasen también las otras tres en la tierra de Canaán. Los hombres justos cumplen las buenas obras cuando tienen la posibilidad de hacerlo, aunque hayan de servir para más tarde. Cualquier otro jefe espiritual igual a Moisés, hubiese estado satisfecho con la grandiosa obra realizada hasta el momento, pero él lucha hasta el último día, hasta la última hora, por el futuro de su pueblo. Guardarás el día del Shabbat en esta perasá, Moisés menciona los diez mandamientos con ligeras modificaciones en relación a los que proclamó el Eterno en el monte de Sinai, pero en el cuarto mandamiento, en lugar de Zajor et Yoma Shabbat le cadesó, recordarás el día de sábado para santificarlo, dijo, Shamor, etc. Guardarás el día de sábado para santificarlo. El Talmud afirma que no fue Moisés quien cambió la palabra Zajor por Shamor, sino que Dios había pronunciado las dos palabras de una sola vez, lo que constituye un milagro incomprensible para el ser humano. Haciendo alusión a esto, el poeta Shalomó Alevi el Cabej dice en su famosa poesía Lejadorí, que se canta en el ritual del viernes por la noche. Shamor Bezajor Bediburjad, Ismianuel Amejujad, guardar y observar, el sábado, nos hizo oír el Dios único en una sola palabra. Los preceptos negativos del decálogo no deberán ser traducidos sino en futuro simple. No matarás, no robarás, etc. No se trata de una ley, una disposición, un imperativo que el hombre debe cumplir, sino de una educación integral en la que el precepto se convierte en parte natural de su personalidad, y que el hombre observa instintivamente. Nuestra fe nos ordena creer que estos sublimes mandamientos fueron dictados por inspiración divina. En realidad, si no procedieran de las alturas, no habrían existido desde hace más de tres mil años hasta hoy, contribuyendo a la moralización, progreso y ennoblecimiento de casi toda la familia humana. Que sea de tu prójimo es especialmente interesante el décimo mandamiento, que siendo el último ocupa una posición destacada y constituye un ejemplo único en su categoría. Se pueble argumentar que envidiando a nuestro prójimo no le hacemos ningún mal. Al contrario, a muchos les gusta ser envidiados. Pero esta envidia aparentemente inofensiva, constituye muchas veces el principio de todos los males cuando el hombre se deja dominar por ella. Es la raíz del robo, del adulterio y hasta del asesinato. Consiguiendo vencer la envidia, el hombre jamás se dejará arrastrar por el pecado. Prolonguéis los días en la tierra. Las leyes de la Torah hacen que la vida del hombre sea armoniosa, ordenada y honrada. Son la fuente de la verdadera dicha, tanto en la familia como en la sociedad. Contribuyen a preservar la salud física y moral, y por consiguiente a prolongar la vida. Estos mandamientos hacen que el israelita, en todos los actos de su vida, cumpla con su deber, con su dignidad humana, y ocupe su lugar en la escala de la creación, que le elevará desde la tierra a las regiones del espíritu. La eficiencia de estos mandamientos queda demostrada por la misma existencia del pueblo israelita, que habiendo estado privado por tantos años de toda fuerza material, dispersado y perseguido en casi todos los países del mundo, sobrevive hasta hoy, lo que no aconteció con otros pueblos a pesar de todos sus ejércitos y poderes políticos y sociales. El Eterno, queriendo favorecer a Israel, dio a este leyes y mandamientos en gran número Macot 23. El Eterno es uno. Este versículo constituye la declaración de fe israelita. Las primeras palabras hebreas que se le enseñan a un niño judío son, Shemay Israel, Asemelo que nubas que me jad, Oye, Israel, etc. Y estas son también las últimas palabras que pronuncia el israelita al morir. Esta frase, dice el Talmud, no está dirigida a los oídos, sino al corazón. Oye, Israel, en cualquier idioma que oigas, aun cuando no comprendas lo que oigas, pues lo que aquí te dicen debe penetrar directamente en tu corazón y en tu alma. De esto se deduce que el verdadero servicio divino no se realiza sólo con los actos, sino también con el corazón y el alma. Y por ello los sabios del Talmud consideran que lo principal es la cabana, o sea la intención y el sentimiento que se pone en la oración es interesante, al analizar este pequeño versículo, observar que la última letra de la primera palabra y la última letra de la última palabra, están escritas en la tora más grandes que todas las demás. Son las letras Ayin y Dalet. El Baal Aturim explica esta singularidad diciendo que esas dos letras componen la palabra hebrea E, es decir, testigo, y nos recuerda el versículo del profeta Isaías, 43, 10. Vosotros sois mis testigos, ha dicho el Eterno. Cada judío, al decir la Shema en sus diarias oraciones, atestigua con ella la divinidad de Dios. Dios os ordenó. Esta es la pregunta que hace el hijo calificado de sabio, en la noche del Seder, orden de la ceremonia hogareña de la primera noche de Pesaj. De acuerdo con ella, cada padre debe relatar a su hijo, sea este sabio, malo, simple, o incluso aunque no sepa preguntar, la historia de la esclavitud de Egipto y la del Éxodo. De este precepto nació la narración escrita en la Gará, librito popular de la literatura hebrea que presenta en forma de antología un esquema simple e impresionante del origen del judaísmo, de la estadía de los israelitas en Egipto y del Éxodo. Contando el episodio de la esclavitud en Egipto, el padre estimula el interés de sus hijos por el glorioso pasado de su pueblo, y les infunde fe y confianza en Dios. No te emparentarás con ellas. Este mandamiento se refiere a los matrimonios con los pueblos idólatras de aquel tiempo, como también a los enlaces mixtos de la actualidad, pero de ningún modo a los prosélitos, puesto que Dios mismo declaró amarlos, según fue escrito. Dios, que ama al prosélito de Euteronomio 10, 19. En el Midrash, Beresir Rabá 39, 14, encontramos estas palabras. El israelita que aproxima un pagano, a Dios, y lo convierte, es como si le hubiera creado. Y en el Talmud, Pesajim 87, se dice. El santo, bendito sea él, exiló a Israel en medio de las naciones por la única razón de que se le junten prosélitos. En el mismo Talmud existe una opinión contraria a esta. Los prosélitos son para Israel como una plaga maligna Yevamot 47. Pero esta declaración es consecuencia del mal comportamiento de los convertidos de aquel tiempo, los cuales, por su actuación, pusieron en peligro a la comunidad israelita entera. A partir de entonces, los que deseaban convertirse al judaísmo eran examinados minuciosamente. También se investigaban las razones que les impulsaban a ello, ver en Shulhan Aruj, Yoredea, párrafo 268, las leyes sobre el proselitismo. Monolitos de idolatría altares hechos de una sola piedra, que servían de símbolos para Raal, Dios del Sol. Árboles de idolatría árbol plantado como símbolo sagrado de Astarte, diosa de la fertilidad. Menos numeroso el Midrash interpreta las palabras del vers. Siete de la siguiente manera. Por no ser orgullosos, sino humildes, escogió. Y en el Talmud, Pesajim 87, se dice. El santo, bendito sea él, exiló a Israel en medio de las naciones por la única razón de que se le junten prosélitos. En el mismo Talmud existe una opinión contraria a esta. Los prosélitos son para Israel como una plaga maligna Yevamot 47, pero esta declaración es consecuencia del mal comportamiento de los convertidos de aquel tiempo, los cuales, por su actuación, pusieron en peligro a la comunidad israelita entera. A partir de entonces, los que deseaban convertirse al judaísmo fueron examinados minuciosamente. También se investigaban las razones que les impulsaban a ello, ver en Shulchan Aruch, Yoredea, párrafo 268, las leyes sobre el proselitismo. Mil generaciones en el capítulo 5, 10, se dice que Dios usa de misericordia con los que le aman, hasta millares, por lo menos dos mil, generaciones. La explicación dada por el Talmud a esta diferencia es la siguiente. Hasta mil generaciones, a los que sirven al Eterno por temor a él, y hasta dos mil generaciones, a los que lo hacen por amor. Comentario a la Aftara. Yesayal 40. 1, 26. El Shabbat que viene inmediatamente después de Tisabeaf se denomina Shabbat Nehamu, el Shabbat de consolación. Se llama así por la primera palabra de la Aftara de esta semana. Consuela, consuela a mi pueblo dice vuestro Dios el profeta le recuerda al pueblo que ha llegado a término la época del exilio de Jerusalén. El Midrash nos dice que Asen le pide a Abraham que consuele a Jerusalén, mas sin éxito. Luego les pide a Yitzhak, a Yaacov y a Mose, con igual resultado. Por fin, el propio Asen viene a consolar a la ciudad santa. Consejo paternal. Extraídos de la ética de los padres, que se suele estudiar en los Shabbats del verano. No seas un malvado en tu propia estimación. Rabí Shimon, Abod 2, 13. El que no tiene autoestima en cuanto a su nivel espiritual no vacila en seguir pecando, otra leña al fuego. Eso no significa que se deba considerar un Tzadik, una persona justa. Nuestros sabios, Midah 30b, nos dicen que antes de que nazca el bebé, su alma es desafiada con este juramento. Sé un Tzadik y no un malvado. Pero inclusive si todo el mundo te considera un Tzadik, deberás considerarte un malvado. Uno no debe pensar que es un Tzadik, que no necesita crecer más, ni un Rasa, un malvado que no tiene posibilidad de redención. Deberá considerarse en medio del crédito y del débito, donde cada uno de sus actos es capaz de inclinar la balanza. Historias judías. Un grupo de personas viajaban en un bote. Uno de ellos tomó un taladro y comenzó a perforar un agujero debajo de sí mismo. Sus compañeros le dijeron, ¿por qué haces esto? Respondió el hombre, ¿qué preocupación es la tuya? ¿No ves que estoy perforando debajo de mi propio lugar? Ellos le dijeron, ¿pero vas a inundar el bote para todos nosotros? Citado en Midrash Rabá, Baikra 4. 6. De las enseñanzas de Rabí Shimon Bar Yojai. Rabí Shimon Bar Yojai, también conocido por el acrónimo Rashvi, vivió en la Tierra Santa en el segundo siglo. Discípulo de Rabí Akiva, Rashvi jugó un papel clave en la transmisión de la Torá, tanto como un importante sabio talmúdico y como autor del Zohar, la obra más importante de la Kabbalah. Fue enterrado en Merón, Israel, al oeste de Safer. El Yahu Bayon Aben Yosef, cuentos y leyendas judías. Promesas de Asém. Isaías 40, 3. Kolkore Bamidbar Panuderej Adonai Yashrubá Arabamesil Aleloinu. Una voz clama en el desierto. Preparad el camino del Eterno, para hacer volver a los cautivos. Allanad en el yermo una calzada para nuestro Dios, que andará entre ellos. Escrito y recopilado por Rabí Noyaacofa Ser Sinclair, de la organización Orsomayach en Jerusalén, editado por el periodista y maestro Eliyahu Bayon Aben Yosef, director de la organización Shalom Averdín de Monsei, New York. ¡Gracias!